Conseguimos la sexta victoria consecutiva en nuestra visita a las rozas, partido saldado por 3-0. Primer set lo ganamos por 25-19, con algunos nervios y imprecisiones de todas nuestras líneas al principio del set. Comienza irregular que luego conseguimos enderezar para no pasar nervios al final de set. Segundo set muy serio, con una larga racha al saque tanto de Kike como de Jon, haciendo mucho daño en la recepción de las rozas. Conseguimos ganar este parcial por 25-13. El último set fue muy parecido al primero, tuvimos que remontar 5 puntos al principio del set, pero nuestra seriedad en el juego hizo que no pasáramos más apuros y conseguimos remontar y ganar el set por 25-20. Ahora tenemos una semana de descanso y después llegan los partidos con los rivales directos, contra los que esperamos poder competir y poder divertirnos y aprender de ellos. Música 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 Música